No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho Por si algo de esto sale mal Quizás no entiendan lo que pase acá Quizás no ven lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento Y me llévame, marea, me enloquece cuando veo el sol Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Yo nunca me imaginé que esto iba a suceder Con vos no veo las cosas en claro No, 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 yo no sé muy bien Porque no me importa la razón Si esto pasa es porque pasa algo Al químico entre los dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos No sé, hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos No puedo más, como no me ves No puedo más, el suelo se mueve No puedo más, y ahora es tarde vez No puedo más, como no me ves Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre nosotros dos Química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos